No jodas Has oido Oscar No jodas Si Hace una foto para bandarle a estos cabrones Dí que si Mira lindor con la camiseta Ahí hay ¿Que hago yo? Ahí se ves tu Con la puta roja O no, el 27 ya no No me lo veis Mira lindor con la camiseta Puedo decir yo no Mira lindor abrazado con el entrenador Era lindor el que estaba abrazado eh Yo os hago que estás con la puta El golito, pin, menos mal Si no la dabas tu la daba el kiss